Buenas tardes señores, bienvenidos a mi canal de YouTube, Agárrate que te vi, me siento super que feliz, estoy ahora mismo con la mentora mía, la persona que me está ayudando a mí en la compañía de FES a reparar crédito a las personas que tienen toda esa cantidad de problemas en arreglar su crédito, señores, estamos con una compañía creíble que tiene la 3A y la señorita aquí, María Alejandra. Oh my God, se acordó. Explícale a las personas brevemente en qué consiste el negocio, todos los planes que tenemos, todas las cosas buenas que se está mirando. Bueno, nosotros somos una compañía que tenemos calificada como A+, tenemos aproximadamente 14 años en el mercado, o sea, no empezamos desde ayer, sino que ya tenemos unas fuertes bases y nos estamos encargando en este momento de ayudar a toda esa comunidad latina, ¿verdad? Que necesita de nuestra ayuda para poder reparar su crédito, para que se pueda comprar el día de mañana su casa, su carro, para que tengan esa educación financiera que quizás no todo el mundo tiene. Entonces nosotros aquí les ofrecemos todas esas herramientas que necesitan, pues vamos a estar aquí apoyándolos y les ofrecemos este servicio que con un bajo costo pueden arreglar sus problemas. Y estamos a nivel nacional, pues en cualquier estado, en cualquier sitio, pueden accesiblemente tener nuestros servicios. Señores, no se olviden de entrar a mi website, hello, busquenme en Facebook por Instagram, entra a mi website e inscríbete. Si tú tienes problemas para comprar tu casa, tienes reposiciones, tienes deuda de los bancos, todas esas cosas, deuda de hospitales, bancarrota, todo eso se te quita de tu crédito. Bueno, agárrense que los vi, nos vemos pronto, nos vemos mañana, 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 hello, 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 aquí.